Este es el canal de Este es mi pueblo querido, señoras, señores Entre cerros escondidos y entre bellas flores Este es mi pueblo querido, lleno de gracia y folclor Conservador del destino que un día Dios le dio Y no, 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 no es un pueblo cualquiera Porque su gente es de entrega Tierra de los santiagueros y de los guaguas y negros Tierra de ropajes blancos y cuerpos morenos Y no, 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 no es un pueblo cualquiera Oh, que es bendita esta tierra Tierra de grandes bohemios Y de nativas bonitas Tierra de caras sonrientes de sueños y anhelos Música Es el lugar de papá no es y el de la vainilla El de poetas y artistas y la marindilla Así es mi pueblo querido Entre el volador y el tatín Donde se vive tranquilo y se vive feliz Y no, 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 no es un pueblo cualquiera Porque su gente es de entrega Tierra de los santiagueros Y de los guaguas y negros Tierra de ropajes blancos y cuerpos morenos No, 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 no es un pueblo cualquiera Oh, que es bendita esta tierra Tierra de grandes bohemios Tierra de grandes bohemios Y de nativas bonitas Tierra de caras sonrientes de sueños y anhelos No, 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 no es un pueblo cualquiera De los pueblos de gusta